Nació en Zapopanjalisco De los hermanos Tamescuán, aquí les presento un gallo Arturo lleva por nombre, el menor de los hermanos La pobreza llevó al hombre a andar en los malos pasos Las crueles humillaciones, duelen más que los balazos Su gran pasión las mujeres, su negocio y las parrandas Es un hombre muy alegre, fiel al norteño y la banda De San Juditas creyente, bien protegido trabaja Sencillo y muy humilde, ayuda siempre a su raza Por las buenas, buena gente, por las malas se traspasa Su vida hoy es distinta, mucha gente se le cuadra Ni de jugando lo humillan, porque disparan sus armas Hoy al contrario lo admiran, los que antes lo ninguneaban Aquí seguimos bien firmes, arremangando terreno Y así vamos a seguirle, la clave ya la sabemos Los clientes piden y piden, y nosotros complacemos Saludos Guadalajara, y a mi gente del Bajío A todos mis camaradas, de los Estados Unidos Y a mi familia sagrada, que de ellos nunca me olvido Solamente Dios nos para, y siempre cuenten conmigo Soy Arturo, mi plebada, y ya me es Juan, mi apellido